Se desarrolla en Rivas la Feria Ganadera 2023, con una amplia oferta de productos agrícolas, ganaderos, gastronomía y motocicletas. Sobre todo lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, sobre todo lo que tiene que ver con repuestos, equipos mecanizados para la producción. Y específicamente en esta feria nosotros nos especializamos en lo que es maquinaria para ganado y para plátano, que son las fortalezas tremendas de Acapua. La feria estará instalada por cuatro días en el Parque Joaquín Reina, es organizada por la Asociación Ganadera de Rivas y cuenta con el apoyo del Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Aquí hay casas comerciales, hay maquinaria, hay buenos descuentos, está el banco, el banco de la producción con una tasa especial para los productores. Vamos a tener ganado, vamos a tener toro y como les digo no desaprovechan la oportunidad de venir. Las casas comerciales están desbordadas con sus precios para poder adquirir cualquier implemento que necesiten para su finca. Ofertar productos de calidad y a precios de feria con excelentes descuentos, así como establecer enlaces comerciales es el principal objetivo de los participantes. Visiten nuestro stand de Escazán, en él podrán ver las líneas de productos que tenemos, aprovechen porque estamos cumpliendo 61 aniversarios y tenemos excelentes descuentos para ustedes. Aquí tenemos línea ganadera en picadoras de pasto, tenemos fármacos, tenemos sales minerales, tenemos especialmente esta línea de tractores marca Deusfar de Alemania que estamos promoviendo para esta feria. Este espacio además de permitir el dinamismo de la economía local, también permite a las familias ribenses gozar de diferentes actividades a lo largo de la feria. Raquel Arce, TV Noticias.